Es que hace poco vi una noticia que en la IPN de Zacatenco un profesor retó a un alumno Ah, sí Y el policía estaba ahí Y yo me quedé como Es lo que hacen los policías en los tiros como de a ver, esto va a ser de caballeros, nadie se meta Yo que soy el referee, es el referee El referee, uno, dos, tres ¿Qué volás? Esa bandita que traeza, bienvenidos a un videazo más Miren nada más el invitadazo que traemos hoy Ya desde hace tiempo la comunidad luchística de la Ciudad de México andaba pidiendo este mix Y hoy nos encontramos por fin, recién llegado de España con el profe Fallback ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué ganas de verte? Igual, igual, qué gusto conocerte, venimos platicando ya desde que nos conocimos ¿Tenemos minutos de conocernos en persona, güey? Sí, pero hablamos desde hace muchísimo tiempo y queremos hacer este tour gastronómico Ya lo habíamos platicado Ya mi cuarto día en Ciudad de México ¿Qué tal te ha tratado? Bueno, en cambio, es grande, pero me gusta Qué chingón, güey Dices que ya probaste comida, ¿qué fue tu comida favorita hasta el día de hoy, güey? Tacos al pastor, el bistec me gusta Nunca falta el Sí, yo diría al pastor y bistec ¿Has probado michotes, gorditas? Michote, es que hay tantas cosas que aún me cuesta aprender, ¿vale? Porque hay chuleta, hay bistec, hay pastor, hay muchas cosas Ahorita poco vamos a ir aprendiendo Sí, sí Elotes, güey, también hay por aquí elotes, ¿no has probado? Sí, creo que sí he probado, pero no sé exactamente qué son O sea, porque he probado muchas cosas, pero como te digo, aún no me sé los nombres de todo Ah, güey, vamos a estar descubriendo, güey Estamos aquí en el Metro Colegio Militar, mis maiz Y vamos a echar el recorrido en todos los puestos que encontremos de comidita Así que acompáñennos con el propio Fallback Tour Gastronómico ¿Qué más quieren, güeyes? Por fin se les cumplió, mis maiz ¡Vamos! Mi querido Fallback, vamos a darle unas hamburguesitas aquí al estilo mexicano, güey ¿Ya has probado hamburguesas de este lado? No, no, con gusto no Y ya me dices si hay diferencia entre las que pruebas allá O las que probaste en Estados Unidos o las de aquí, me imagino Vale, vale, sí, vamos allá ¿Alcanzamos, jefe? Vamos, güey Va, va ¿Tú cuál se te antoja mi Fallback? A ver, ¿cuál me recomiendas? Pues yo pido así, es que estoy bien hambriado, güey Yo pediría el especial de queso, jamón, piña y tocino, güey Bueno, yo voy a pedir una... Dice, bueno, me vale madre tu opinión, dice, voy a pedir ¿Habéis hecho un especial, no, jefe, por favor? Ah, yo tengo una especial Ah, sí, sí, sí ¿Tú, mi, Santos? Igual un chico ¿Tres? ¿Tú, Babs? Una Kentucky ¿Una Kentucky? Ah, déjale ¿Cuál es la principal diferencia, profe, de llegar de un pueblo de 20.000 personas en España A llegar aquí a una de las ciudades más sobrepobladas, güey, del mundo, güey? Es muy caótico, muy estresante No estoy acostumbrado a esto Yo cuando estoy en mi pueblo puedo pasar el semáforo rojo sin problema Apenas hay coches, apenas hay gente Aquí salgo, voy al metro y estoy así, me empujan, me miran mal Es una locura, es muy estresante Y yo me heceso rápido en las ciudades grandes ¿Sí? Pero me estoy acostumbrando Sí, sí, sí Te vas a tener que acostumbrar a la mala, güey Cuesta acostumbrarse, pero sí, poco a poco, eh ¿Y qué experiencia te pasó en el metro ahora que estuviste, güey? Nah ¿Viste golpes? Que da igual qué hora del día vayas Vas así, te empujan, te miran mal Y luego sales y ya está Y vas corriendo Te sacan solo del metro, ¿no? Lo bueno del metro es que solo vale 5 pesos Es muy barato, la verdad Baratísimo, güey Está genial Y tiene muchas paradas Vamos, el metro está muy bien Está hecho muy bien Bueno, la línea 12 no tanto Porque se nos cayó, güey Se nos cayó ¿Qué pasó? Desgraciadamente, la línea 12 El metro se vino abajo Cuando iba pasando Pasó una tragedia así Para que no vayas por allá ¿Pero murieron? Sí, desgraciadamente, sí ¿Ah, sí? Hasta la fecha no han hecho ni verga ¿Pero qué pasó? ¿Que se rompió el fondo así? Estaba construido con el culo, güey Lo hicieron mal Y pues duró un poquito Era la línea más nueva, se supone Y valió madre de pronto Joder, pero lo que debía ser más nuevo Es más moderno, supuestamente Tendría que ser más chido Pero aquí todas las cosas son a la revés Les vale madre Pero qué chido que ya te estás adaptando Poco a poco, güey Y comida El tiempo también es difícil adaptarse Porque como te digo A la mañana hace frío Luego a las 11, 12 hace calor Y a las 5 de la tarde llueve Es muy random el tiempo En España es si hace calor hace calor Y si hace frío hace frío Ya está, no hay más Pero aquí es súper random Solo hace falta que nieva y ya está Sí, no verás Pero sí, aquí sí tenemos lluvias Calores y frío en un solo día, güey Es una locura Es que hay de todo Para todos los gustos Para todos los gustos de clima Y de luchas que has conocido aquí O lo más empiezo que has tenido de luchas Bueno, por ahora he ido al Hércules Gym a entrenar Que está cerquita de aquí Del colegio militar Y poquito más Aunque quiero ir a la... ¿Con quién le caíste ahí a entrenar? Estuve con Tigre Metálico Él me entrenó Con Iguana también estuve El Iguana que chinga Su res puta madre cabe decir ¿Y quién más, güey? Con el hijo de Villano III estuve también Ah, muy bien también Qué chido Pero bueno, quiero ir al Bandido Gym Quiero ir a la Arena México A ver el consejo Quiero ver muchos shows O funciones, como le llaman aquí Funciones, funciones Tengo muchas ganas de probar Todas las escuelas de lucha libre Que haya por aquí Los gimnasios Muy bien Sí, quiero visitar Seguramente nos andaremos Acompañando a todas esas aventuras Ahí el fin de semana Si están viendo este video Probablemente nos encuentran en alguna arena No vamos a decir cuál Pero ahí vamos a andar O en la México O en un evento independiente Hay cotorreando El buen Falbach y yo ¿Ya has probado aquí De pisto, de alcohol ¿Ya has probado la fiesta? Sí, sí Salí el sábado A cena Llegué Y al tercer día ya salí Muy bien En el bar 27 Mucha fiesta Mucha gente Mucho alcohol Mucho Mucha música Había Había buen ambiente la verdad Qué chido, güey ¿Y qué probaste de tragos, güey? No probaste Probé un poco de Brogó alcohol A mí no me gusta ni la cerveza Ni el vino Así que siempre bebo cubatas O sea, bebo ron Bebo cinebra y así Y me invitaron Unos suscriptores también A tequila Que a mí me cuesta mucho Tomar chupitos ¿Aquí cómo le llaman chupitos? Chupitos No, que chupitos Es una comediante Bien viejita Chupitos Sí, chupitos, güey Son los chupitos, güey A mí me cuesta mucho Tomarlo porque me quema La garganta Pero bueno Si te invitan a unos suscriptores No lo vas a aceptar Y los de México No pueden negarte un tequilita Y también no te vas a poder negar Ahora que vayamos a echar El rol por la ciudad A una michelada Te voy a preparar una michelada Con cerveza Aunque no te guste Pero para que la pruebes ahí Bueno Luego ignora mi cara Pero a mí me cuesta mucho Ya veremos Ya veremos Si te gustan Ya si le gustan a Falva Que no le gusta la cerveza Es de que tengo un sazón único En eso de las micheladas ¿Ya estaremos por ahí Las hamburguesitas patrón ¿O todavía no? Ah, eso es todo Porque ya huele bien rico Carnalí, ya se antojaron Muchas salsas eso sí No soy fan de la salsa Pero aquí doy mucha salsa Sí, del 1 al 10 ¿Cuánto le das a la hamburguesita mexicana? Un chiste Es que yo sí le entro al picante Mi madre, yo sí Pero tenéis una botella de agua A mí estuvo bien ¿Ya te enchilaste mi madre? Ya me está picando Soy muy sensible al picante ¿Qué tal te ha entrado el chile En estos días mi madre? Uf, duro Duro, duro Muy duro Ah no, es otra especial Para el Santos Mira, mira mi Santos Lo que te vas a comer Ya tenía mucha hambre Para los que no saben Ya vieron algunos videos Que subimos en Chihuahua Vamos llegando apenas de Chihuahua Aterrizando Y ya luego, luego A darle la comidita del DF Que se extrañaba bastante Profe, del 1 al 10 ¿Qué tan enchilado estás, güey? Ocho, ocho No mucho, no mucho He estado más enchilado, güey Pero soy muy sensible también En algún momento Ya te vas a acostumbrar y adaptar Y ya vas a comer como si nada Sí, seguramente Pero me costará también Porque por ahora Necesito mucho agua Para comer cualquier cosa en México Profe, aquí se acostumbra mucho Que cuando se come, güey En compañía de una coca O un Boeing de mango, güey ¿Alla qué es la bebida Para después de la comida, güey? ¿Después de la comida? ¿Son así de agua todos? Yo personalmente bebo agua Solo bebo agua No, tú estás tomado, güey La gente gorda de allá que A la gente gorda ahí pues Le gusta la Coca-Cola El Fanta, supongo Con la gente que me rodeo Tampoco es que beba mucha mierda Pero sí, yo normalmente bebo agua Y ya está Nada más ¿No? Somos osos igual Muy saludable, muy saludable Pero aquí no puede faltar Tu coquita o tu Boeing de mango ¿Qué es esto? Boeing de mango Boeing de mango Nunca lo había visto Está chingona, la verdad Sabe bueno, güey Sabe muy dulce Ya, ya, ya ¿Quieres probarlo? Ya Está bien Sí Sí Como bebida de niño, güey Sí A bebida de niño, güey Sí, güey Aprendamos con la diabetes Hasta arriba el día de hoy Pero creo que sí Vamos a ir todavía a otro negocio Tacos de guisado Para allá adelante A ver qué encontramos todavía Buenas, carnal ¿Qué alcanzamos todavía? ¿Qué hay? Ya nada más tengo quesadillas De chicharrón Y de champiñón Y de queso Ya se me terminó Lo demás Pero todavía alcanzamos algo Que sea de chicharrón ¿Qué más? Champiñón y queso ¿Qué es? Chicharrón Chicharrón Una quesadilla de chicharrón Con quesito Y a mí échame una de quesito Un puro quesito Sí, sí, mi carnal Claro Si te gusta el queso No comes laxo Sí, pero he comido antes uno Con queso que era enorme Y mucho queso quitaba al día Pero bueno, da igual No importa Estamos en volumen Estamos en volumen Llevo como tres años de volumen Pues la definición va a ser brutal Entonces, ¿no? Tres años de volumen ¿Qué es lo más parecido Que hay una quesadilla allá, güey? A esa comida Que estás ahorita probando ¿Qué es lo más parecido? El talo ¿Talo? Sí ¿Y qué es? Creo que no te suena Pero es bastante parecido Esto es como un pan especial Por así decirlo ¿Con queso? No me acuerdo exactamente Con qué se hacía Creo que era con harina, huevo Y algo más ¿Este es más así como maíz? Sí Es bastante parecido El pan O sea, el talo Que le llamamos ahí Donde vivo yo Es bastante parecido A la quesadilla Igual lleva queso Y lleva otras cosas ¿O qué? Le queremos echar normalmente Chorizo Ah, ya es O lomo, bacon y así Pero no Queso no A veces echa un cacho de chorizo aquí O si no Y como te digo Lomo, bacon y así Ábrale Sí, chuchito Más fresado, ¿no? Bacon Aquí voy a pillar así Una quesadilla con bacon Por favor ¿Qué tal la quesadilla de chingarrón? Con queso Me ha gustado Rigo, rico Sí, sabroso ¿Te gustaba más que la hamburguesa? Sí, diría que sí Sí Muy bien ¿A ti? A mí sí, me gustó chido La dieta así Empata con la hamburguesa Güey, la quesadilla Estuvo igual de buena que la hamburguesa Porque a mí no me picó tanto como a ti, güey Es verdad, sí Pero la salsa de aquí te trató muy bien, ¿no? Sí, me trató muy bien, sí Estuvo chido Y además la textura de la quesadilla me gusta Sí Muy bien A mí la quesadilla también me encanta Sí La textura Ahorita vamos a ir a un negocio Que dices que ya lo probaste tú, güey ¿Qué son ahí? ¿Tortas o qué venden? Sí, creo que venían tortas Vamos a comer Y qué tal, ¿te gustó? Sí Vamos a darle, acompáñanos, bandita Probe Fallback, ahorita andamos de gira por todo el país No estás enterado Bueno, te conté un poquito ahorita Sí Estábamos detrás de las cámaras Pero, ¿qué te parece si en alguna nos acompañas? Nos quedan varias fechas pendientes ¿Vas a andar aquí en México? Me encantaría, por supuesto Donde sea, me da igual, Monterrey, Tijuana, donde sea A huevo, a huevo Ahí vamos a andar Bandita, enténense qué fechas nos quedan Y probablemente en alguna nos acompaña aquí el Probe Fallback Ahí estaremos ¡Gracias! Aquí es donde nos recomiendas comer mi Fallback ¿Qué pediste la vez pasada? Creo que pedí bistec Creo que era una torta de bistec ¿Sí? Sí, creo que sí Creo, creo ¿Tiene tortitas de bistec todavía, jefe? No, no tengo tortas No me diga eso, jefe No me diga eso, no me diga eso Venimos desde España por una torta de bistec, jefe Ya no vamos a regresar Ni hablar, jefe ¿Taquitos? Vengo de bistec Y coste usted cosilla ¿Y este? Alambre 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 Bueno, alambre te vamos a probar Va, va, va Un ayuno, por favor, jefe Ay, 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 con quesito Ahí está Tiene un poco de pimiento, güey No pica tanto como los otros chiles Pero igual va a tener algo de picor Dice, profe, ya déjame en paz, ya, güey Denme algo dulce, dice Ahora sí me lo Me empiezo a comer con el profe Fallback Sin limón, ni salsa, ni nada ¿Te gusta así? Sí Oye, güey, allá le echas mucho limón a la comida, güey Aquí se lo echamos a todo, güey Algunos sí A mí no me gusta Es que yo soy especial No me gusta ni la cerveza Ni el vino, ni el café Ni el limón Ni el picante Bueno, el picante decían cuando Pero soy a veces un poquito especial No sé cómo nos llevamos bien Eres todo lo Todo lo que a mí me gusta Lo describió, güey Nada le faltó decir A ver, me gusta la ensalada El pollo, el huevo La fruta Lo básico, ¿no? No, a mí sí, sí, no, güey Andamos de gustos muy variados Las luchas, sí, sí Sí, las luchas, sí Las luchas nos gustan Amamos la lucha libre ¿Qué eres? ¿Team horchata o team... Jamaica? Horchata, güey, yo creo sí Horchata Luego yo armo unas horchatas buenas Para que un día le caigas Muy buenas horchatas ahí, pego Sí, güey Profe, ¿qué tal el taquito de alambre? Yo creo que el mejor de todos Ah, sí, güey Dices que te quedas cerca Lo puedes pedir Lo pedí el otro día Y me encantó Jefe Para que se acuerde aquí De la cara de mi amigo Falback Que él va a venir seguido aquí Va a ser cliente Le da precio banda, jefe Ya nos agarró un poquito la lluvia Vamos a refugiarnos En un negocio muy mexicano Mi Falback Donde venden helados Venden nieves Y aguas de sabor Que es la michoacana Ajá La michoacana que lleva el mismo nombre Que un cártel del narcotráfico Pero aquí también Ah, sí? Sí, pero esto es aparte Pero activo o ya no está activo? Activo, todavía sigue? ¿Es activo? Sí, va? Todavía siguen activo yo creo que sí Pero esto es un cártel de sabor Puro sabor nada más Aquí Menos mal O sea, no hay armas ni drogas No, aquí no Aquí pura horchata Por ahora no Por ahora no Por la horchatita, güey Como así Vamos a ver, güey Para qué te cuento Vamos a probarlas Hola, manita ¿Dónde tienes las aguas de sabor? ¿Este al lado? Vamos para allá Piña colada, frutas, gamaica, horchata ¿Tú le vas a pedir? Yo le voy a entrar una de piña colada Es muy buena la de piña colada Yo fresa Una de fresa y una de piña colada Y yo chica, jefe, tú ¿Cómo? Chica, chica o grande Chica Las dos chicas, jefe, por favor ¿Qué tal el agüita? Está bien ¿Estás viendo si estás demasiado dulce? ¿O si la sientes chido? Quizás demasiado dulce, sí Pero está bien Vamos a la mano A huevo Entra bien Como un postrecito y bebida al mismo tiempo Sí, eso es, sí Son muy intensos con la bocina aquí Sí, güey Todos van desesperados Toda la gente aquí Está desesperados, gritando, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En algún momento te va a tocar ver Ahora que estás usando el metro En algún momento seguramente te va a tocar ver Que alguien se ve en la madre ahí ¿A qué metro? Sí ¿Por qué? Por un lugar ¿Pero por qué? Por un lugar para sentarse ¿Ah, sí? Ajá ¿Pero terminan pegándose? Sí, güey ¿En serio? Sí ¿Por qué esas de unas tijeras? Sí, güey El 619 del tubo, güey Aquí eso es común, güey Señoras y señores, güey ¿Ah, sí? Todo acá por una silla ¿Pero de verdad que se pegan por un sitio? Sí, güey Sí, güey Yo pensé que se empujaban No, soy yo bien pendejo Pero sí ¿Va, jefe? ¿Qué se pegan en el metro? Sí, güey Se sacan unos tirotes para acá chido ¿En serio? Sí ¿Pero luego el policía interviene? ¿O qué pasa ahí? Eh, pues le vale un poco verga al policía El policía que ahí siempre es como Los voy a dejar que se peleen O sea, como que su labor es dejar que no se maten Es que hace poco hubo una noticia Que en la IPN de Zacatenco Un profesor retó a un alumno Ah, sí Y el policía estaba ahí Y yo me quedé como Eso es lo que hacen los policías en los tiros Como, a ver, güey Esto va a ser de caballero Nadie se meta Yo aquí soy el referee ¿Es el referee? El referee, uno, dos, tres En pocas palabras es el referee El policía, güey Pero aquí sí se usa mucho Como ese de La gente anda desesperada Es una ciudad con un chingo de gente, güey Anda desesperada Y anda viendo cómo sacar sus tres Y muchos lo hacen a puta Sí, todos corriendo Todos apuchurrados Sí, güey Nada, pero este güey no creo que sean pendejos Y le hagan de pedo al Falva Que lo ven de un mamá Y van a decir No, güey, esto Siéntate tú, amigo Toma asiento, compañero Luego lo que se hace, profe Se usa mucho acá Hay gente alrededor de los 15, 20 años Le toman a su agua Y hay una botella aquí de alcohol Que es licor de caña Que es muy barata Se llama caña de oro Te la dan a 20 pesos así Y le echas aquí Y la vacías en todo de la Michoacana ¿Y qué tal sabe eso? Le mueves Muy rico Ni te das cuenta que tienes alcohol Nada más hasta que ya te empiezan a doblar las piernas Hasta que ya llegas acá como Hablar chueco y todo el pedo ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta por el sabor? Agua, mi mai Ah, bien romántico, mi mai Eso es todo, ¿eh? Con sus florecitas Aquí hay gente muy detallista, güey Sí, te digo que no te das cuenta de No te das cuenta del sabor, güey Nada más hasta que ya Como que empiezas así De Ah, ¿por qué me está viendo fe? Hijo de su Hasta ahí ya eso No te das cuenta, no más Y ya le vas a retar una pena Que es que le dices, vale Ya, se me está yendo un poco Sí, se trae alcohol Pero, este, un día lo probaremos Un día lo probaremos también Y vas a esperar Es que no sabe nada mal Bandita, ya hemos acabado de comer Aquí con el profe Fallback Una rica y deliciosa aguita de la Michoacana Un recorrido gastronómico En este tour En el metro Colegio Militar Que la gente está Está muy a gusto, güey Alcanzamos a esta hora Menos puestos de lo normal Pero con una compañía bien chingona Aquí con mi compa El buen Fallback Muchas gracias por la experiencia Ha sido increíble, sí Muy rico lo que hemos comido También me ha gustado el batido este Ah, y ahorita vamos por la cañita Para que se la vaciemos ahí ¿Cómo? Por la cañita Ah, para que nos emborrachemos, ¿no? Para que se la vaciemos Como os gusta, como os gusta Y por cierto, ¿qué es de Telaloc? Ah, Telaloc, pues ya Ojalá que pueda Que vuelva a luchar pronto Mi idea es que sí Este año O inicio del año que viene Sacarme un buen tiro ¿Sí? Y este Pues sí quisiera, güey ¿Contra quién? ¿Contra quién quieres luchar? Pues Hay un personaje que me gusta mucho Aquí de México Que es un luchador muy recio Grandote Que se llama El Fresero Junior ¿Ah? Este De hecho es un amigo De un pendejo Que se llama Mr. Iguana Ah Este Y me gustaría con él Porque siento que es un personaje Que aunque en el gremio independiente Lo ubican mucho Siento que te da la falta Explotar más Y es alguien muy Muy rifado La neta Y me gustaría En algún momento Sacarme un tiro con él Y este Y tú vienes a eso, ¿no? Vienes a aprender un chingo de lucha ¿Tienes alguna Alguna lucha soñada Con quien quieras O algún luchador mexicano Que te gustaría enfrentarte? No lo sé Por ahora quiero aprender Quiero pulir Me falta mucho aún Mucho recorrido Mucho camino Pero Pero sí Sientes que ya con lo que aprendiste En España Ya tienes ciertas bases Para Sí, pero aún así Me falta mucho aprender Porque no solo que es una lucha española Que la lucha mexicana Aquí hay un nivel mucho mayor Así que aún me queda mucho recorrido Pero Un top 3 de luchadores Que te gustaría Enfrentarte aquí en México Igual están viendo esto Y dicen Ah, ¿qué pasa mi Falva? Que a poco así bien vergas Y pum La primera tasa sería Iguana ¿Iguana? Sí, Iguana Es muy atractivo el rival Ya sé que tú le tienes mucho asco Pero sí Iguana Estará bien Estará bien Con el Telaloc quizás Sí Estará bien Estará bien Estará chido Ahorita que Sabes que Ahorita que vi el pedo de Logan Paul en WWE Que lo hizo la janta Lo hizo muy bien Increíble Como que sí motiva A gente que somos Fuera del deporte A decir Güey, le podemos echar ganas Entrenarnos bien Claro Y si amas el deporte Puedes hacer algo Bastante respetable Arriba del ring Efectivamente Y ojalá Y pues Claro Y Falva Que algún día se encuentre En un cuadrilátero Estaría de lujo ¿No güey? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estaría muy chingón Ojalá que sí ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Es tremendo El hijo del vikingo El megacampeón De la triple A Sí, el megacampeón Es muy bueno ese carnal Saludos al hijo del vikingo Y bandita Pues aquí Van a dar el buen Falva Para la banda Que no lo conozca Y no siga tanto La lucha libre Es el creador De contenido número uno En habla hispana De wrestling De este bello deporte Eres el más escuchado De hecho te he escuchado Que WWE te Me invitó a WrestleMania Y fue una experiencia increíble Debes ir a WrestleMania algún día Sí, sí En algún momento Tenemos que ir también allá Y cualquier que esté viendo este video También os recomiendo ver Si tenéis la posibilidad de ir Es increíble Sí, qué chido Ese rato me estaba platicando Con Falva acá fuera de la cámara Y me dice Oye, ¿por qué no vas a WrestleMania Si te queda aquí bien cerca? Le conté el pedo de la visa Y así Y como se le hizo bien absurdo Que a los mexicanos Nos pongan un chingo de pedos Para todo este desmadre Sí, y yo que vengo De otro continente Pago la esta Y ya estoy ahí En corto, en corto llegas Pero ahí salen de racistas Con unos pinches perros Y este No, algún día Algún día andaremos por allá Sí Y qué te gustaría conocer De aquí de México Aparte de la De pues todo Lo que tenga que ver Con las luchas Me gustaría ir a las playas Cancún, Tulum, Mazatlán Quiero ver la costa mexicana Tengo ganas A huevo, sí Me han dicho que hay mucha fiesta Mujeres bonitas Pero de más Sí Sí, hay todo Todo en exceso ahí Sí Este, sí Mazatlán está un poquito Mazatlán A ver, a mí un amigo Me ha recomendado Mazatlán Me ha dicho que hay mucha fiesta Que se lo pasó muy bien Tu amigo es tranquilo Pero otros me han dicho Que hay mucha droga Y que hay mucho peligro por ahí Así que Bueno, igualmente me gustaría visitarlo Igualmente Contigo en compañía mejor quizás Va, va Vale, nos andemos ahí Lanzando unas playitas ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí En la Ciudad de México? Voy a estar cinco meses Hasta mediados de enero ¿Tienes algún plan Como que aparte de entrenar lucha Algo que tengas en mente Para hacer aquí? Aquí tienes Nos contabas que En la mayor base de tus seguidores El 50%, casi el 50% Son mexicanos Sí Tengo mucho público aquí Sí ¿Tienes como pensado hacer algo aquí Con ellos, güey? No sé Quizá me gustaría hacer una convivencia Con mis fanáticos En la Ciudad de México No esté nada mal Es una buena idea Para que la bandita que siga aquí Al Profe Falva Que esté al pendiente Y de sus redes sociales Todas las redes Donde nos mantienen al tanto Del deporte de la lucha libre Y ahí va a andar avisando Si haces convivencia O qué de madre vas a andar haciendo ¿No, profe? Claro Esperemos que en estos días Que estés aquí Nos toque entrenar juntos Nos toque ir a bastantes luchas juntos Al gimnasio también debemos ir, ¿no? Sí Disfruta toda agua, güey Disfruta toda aguita, güey Ya que está Tengo un nuevo coach Olvídense de este cuerpo Que da lástima Discúlpeme, señora Por lo que voy a enseñar Olvídense de este cuerpo Que da lástima Y poco a poco Nos vamos a ir poniendo así Con el Falva Poco a poco Claro Yo le obligaré a ir a alguien Va, va, güey Eso es todo Menos tacos y más gimnasio Porque si ya sigo comiendo Al ritmo que voy Voy a terminar así Como ese señor Que va a pasar Mi querido Falva Qué gusto conocerte Esperamos el primer video De muchos que hagamos Por acá, Carden Por supuesto Un gustazo En tu canal y en el mío también Va, claro que sí Vamos a andar Estén pendientes de los dos canales Porque vamos a andar Toda la banda Que nos pedía mucho Que estuvieras aquí presente Métares de los invitados Que van, nos pedían, güey Para que estuviera aquí En el tour gastronómico Puedes decir Para todos los que no te conocen Tus redes sociales, güey Donde tú puedes recordar Sí, en Instagram, Twitter Y Twitch Me voy a decir como Falva Que en YouTube También como Falva Esas son mis redes sociales Como os digo Solo hablo de luchitas Y más luchitas Ah, güey Está muy bien Especializado en lucha libre Y lo hace Y lo hace más chingón que nadie No por nada Es el más visto en Latinoamérica Aquí tienen al profe Falva Aquí tienen al instaparrasta Síganme así Todas las redes Instaparrasta ¿Tienes tú TikTok, güey? No, TikTok no está Un poco cringe Sí, de pronto sí Pero... Prefiero Instagram Yo lo tengo Porque tengo que llenar Mis chefs de algún lado Y tengo que comer Sí Así que TikTok, Instagram, Facebook YouTube Ahí todos como Instaparrasta Ah, mí también Facebook Facebook también Sí Ahí también sube los vidazos El profe Falva Acompáñenos Y si ustedes son fanáticos De la lucha libre Y están aquí en Ciudad de México Seguramente aquí nos van a encontrar En algún evento juntitos Acá cotorreando Echando la chela Y cotorreando con todos ustedes Muchas gracias por venir, carnal Totalmente Y ya saben Sigan echando el certificado de humildad Con el profe Falva Que el día de hoy mi mai ¿Puiste el primer invitado extranjero, güey? Sí, güey ¿Es el primero, sí? Sí, el primer extranjero Es un honor Eso, chica Igual para mí, güey Un placer ¡Gracias!